¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, por ahí ya también me he intentado argumentar yo, pero no funciona. Pues que te funcione, que te funcione. ¿Por qué? Porque pareces una bruja que me está echando una maldición. Hombre, toda la gente que conozco el año pasado está con antidepresivos, no sé qué. O sea, que es como de que está todo el mundo mal diagnosticado. No en plan de que digo que estoy mal. O sea, que es que hay que descansar. Yo tengo cansancio. Estoy alegre, ¿eh? Se te nota, se te nota. Se te nota muchísimo. Estoy alegre, pero estoy cansado. Ya, ya. Es una alegría agotada. Yo, de verdad, recordemos, el año pasado, grabando Buenismo Show Summer Edition, en ARC, una persona como destrozada, tapada, blanca y que se acabó y se fue al hospital. Pero es que no, no se puede, no se puede vivir así, no se puede vivir así. Hombre, yo estoy cansado, no tengo ansiedad ni nada. Claro, pero cuando no se descansa… Al final la ansiedad viene. Hombre, no, no, viene ansiedad, viene cansancio, vienen muchas cosas que no están bien. Porque te lo estoy diciendo. Te estoy diciendo que descanses. Te lo estoy diciendo… No te lo voy a repetir. Te lo estoy diciendo en enero. Te lo está diciendo la fechabuera. Que descanses a la de una. Claro. Que descanses a la de dos. No, pero es verdad que hay que decirlo en en enero, no hay que decirlo en mayo. Claro, no, porque en mayo ya no hay marcha atrás. A ver, voy a intentar descansar este fin de… Ah, no puedo. No, claro, este fin no se puede. ¿Tú puedes? No, tampoco. No, tampoco. Pero no se tiene que… Tenemos que intentar no trabajar más fin de… Porque tenemos… Era una manera de que… Tú, que te gusta hablar de la gira. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Oye, muy bien, Fuerteventura. Fuerteventura, bien. Al final sí. Al final sí. Yo siempre confié. Sí, pero vamos al Madison Square Garden, es verdad que vamos a un recinto… Igual a uno de los teatros más grandes de España. Sí, no hemos entendido muy bien ese… O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, lo vamos a… Vamos a tener calorcito. Y nos ha dicho gente privilegiada, gente autorizada en las Islas Canarias o Guguinatius que… Pues es difícil. No veo que la platea está llena prácticamente. Pero que es difícil llenar. Un amigo me dijo, sin ser italiano lo tenéis complicado. Esto es. Tenéis complicado de llenar. Pero bueno. Oye, que está muy bien, ¿eh? Que sí, joder. Y Tenerife y Gran Canaria. Ya se han acabado. Bueno, nuestros lugares. Que a mí me está escribiendo gente y diciéndome, si sabéis de gente que vende las entradas que me quede sentada… Los ponemos en redes. Yo ya le digo, yo cuando ponen algo de eso siempre lo comparto. Pero en Fuerteventura hay sitio. En Fuerteventura hay sitio, como si queréis venir con la familia y todo, o sea, no tengáis problema. Aún estarán baratos los billetes, ¿no? Los billetes a Fuerteventura solo debe ser un regalo. Hombre, y entre islas nada. Pero ahora es temporada alta en Canarias. Sí, pero entre islas que tienen además los descuentos. Pero entre islas en avión. No vayáis en marco que por lo visto va a estar la más regular, ¿eh? La más salada. Oye, ¿alguna vez habéis montado en un barco y ha habido en plan olas y eso? Es que yo nunca me ha pasado. Pero lo pienso y me cago de una manera. No, no, no. O sea, tiene que ser horrendo eso, ¿eh? Pues sí. Yo me imagino la música esta de TikTok de… Que ponen vídeos de barcos con olas de 25 metros. De petroleros, petroleros, que parece que van a ser hundidos por una ola. No, además es que no me puedo permitir tener más miedo a más medios de transporte. Entonces, no lo quiero pensar. Oye, pero el avión va muy bien. Hombre, claro, ya terapia de choque. Voy muchísimo mejor. ¿Y en el bus bien? Sí. Pero ¿sabes que hubo una época… No, no, ahora te lo digo en serio. ¿Sabes que hubo una época que estaba muy, muy, muy mal con el avión y se me empezó a trasladar al coche? Y de repente iba en el coche, iba, ¿sabes? Así agarrada y así. Que el coche es peligrosísimo. Porque de repente sentía, pero empezaba a tener la misma sensación en la tripa y todo eso que cuando despega el coche. O sea, cuando despega el avión, pero en el coche de, hostia, ¿sabes? Y si ahora esto se va y si no sé qué. Y yo me cago en mi vida. Pero bueno, me lo conseguí quitar, pero me empezó a pasar. Hay gente que le tiene mucho miedo al agua. O sea, que aunque esté calma la mar, le tiene mucho miedo. Y hay gente que le da mucho miedo a no tocar fondo, ¿no? Sí. Que entra en el mar y si no tocan fondo. Bueno, tiene un tipo de fobia que debería sabérmela porque la tengo. El miedo a las profundidades marinas. Sí. El no ver qué hay debajo. ¿Tú no tienes fobia a esto? No, pero me ha pasado una cosa que no sé si tiene que ver, que es que tengo un colchón de dos por dos. Vamos a ver qué tiene que ver. Vamos a ver qué tiene que ver. Ha empezado diciendo, no sé si tiene que ver. Vamos a verlo, vamos a verlo. Algo tendrá. A ver, un colchón de dos por dos que yo me pongo así, haciendo la estrella y no toco el fin. O sea, es como de que se me ha ido la pinza completamente. Y sacas la piernita. Cuando estoy durmiendo, hay veces, ¿sabéis esto además de que sientes que te caes? Sí, sí, sí. Pues últimamente me pasa mucho porque durmiendo empiezo a hacer así, no siento el final y de repente me pasa el que me caigo porque siento que estoy como en la inmensidad y entonces como que me traga la cama y es como mierda. Entonces tengo una cama de dos por dos y acabo durmiendo en una esquinita para sentir el fin. O sea, como que tengo que agarrarme en plan de aquí estoy. Sentir la muerte. La muerte cerca de ti. O sea, no estoy flotando en el medio del universo. Es que yo puedo tener una cama de doscientos por doscientos que voy a dormir en el filo. Sí, sí. Ahora sí. O sea, cerca de la mesita de noche. Sí, sí. Eso también, ¿no? Hay explicaciones. A mí también me pasa, ¿eh? Hay explicaciones. Yo creo que es una cuestión de clase también. Sí. Yo creo que los pobres duermen en la esquina y los ricos duermen en la esquina. Y no tienes ningún problema de estar flotando en el universo. No, tienes ningún problema. Igual te puedes comprar uno de ochenta. No, ahora ya no. No, ya no. Voy a comprar el cabecero, las patas. Ahora ya no. No, y que tú te mereces una cama de dos por dos y no es redonda de puto milagro. Las cosas como son. ¿Redondo te lo planteaste? No te cabe. No te cabe. Sí, lo planteo. Tiene que ser muy tocha. O sea, midió, midió. Midió a ver si cabía redondo. Que lo de esto de que como que te caes cuando te vas a quedar dormido, creo que leí una vez, cuñados hablando en la radio española, ¿eh? Para escuchar nuestras cuñadeces mejor, empódimo. Sí, que es como... Y vamos, barra libre. Es todo cuñado. Y esto la gente que ponga lo que ha leído, si no es esto que yo digo, que es como que como estamos como condicionados a estar alerta, ¿no? Por nuestra naturaleza. Cuando te vas a quedar dormido, el cuerpo te da un aviso de, ¡eh! No te quedes. ¿En serio? Sí, sí. Entonces como que te despiertas un poco. El capitalismo te da una colleja. No, no, no. Esto no es eso. Esto es de cuando... No descalces. De cuando nos comían los leones en medio de... Entonces tú ahí ya si ya una vez te despiertas y dices, no, no, que yo me quedo dormido. Entonces ya te duermes. Pero el cuerpo te da una visita y te dice, ¡ch, que te caes! Ten cuidado. No te quedes aquí dormido. Yo grito mucho durmiendo. ¿Gritas? Grito y pego al colchón. Siempre tengo peleas. ¿Sabéis qué soñé esta noche? ¿Qué? Soñé que había un evento de cómicas. Sí. Y entonces a mí me decían de hacer una participación entre el público. Sí. En plan tipo... El follonero. El follonero. Y yo hacía una muy breve porque me daba vergüenza. Y luego me venían todas las cómicas a echarlo en cara. En plan Eva Soriano. Oye, tío, pero te podías haber implicado mucho mejor. Que tú estás ya en un sitio haciendo guiones. Y yo, ya, ya. Pero es que a mí me da un poco de vergüenza. Hice poco. Y otra. Creo que me venía Gema. En plan, burke, joder. Tenías que haber hecho algo más. Y toda la vergüenza de... No me he implicado. ¿Por qué no me he implicado? ¿Soy mala persona por no haberme implicado? Esto lo soñé hoy. Fue mi pesadilla. Pues te dígate. Eva Soriano estaba ahí diciéndome, tío, por favor. Eva Soriano echando bronca. Se ve por sí, parece raro. Sí. Pero luego yo tengo muchas pesadillas en las que acabo gritando al aire y pegando puñetazos a la cama. ¡Te reviento la cabeza, hija de puta! Así. Hostias. Sí. Creo que soy una persona violenta soñando. Pero claro, tú esto te lo han contado. O hay grabaciones. Muchas veces me despierto y hay como una, digamos, un tránsito del sueño a estar despierto en el que aún no tienes el control. Entonces yo grito y cuando acabo de gritar ya estoy despierto. Porque evidentemente pegarla a la cama te hace daño en el puño. Hombre, si tienes una cama de tesis de madera. Que lo hablábamos el otro día, creo. Yo no suelo recordar lo que sueño casi nunca. Pero algunas veces que tengo como pesadillas, que siempre son con los niños, a los niños les va a pasar algo, no sé qué. Yo me digo, bueno, esto es una pesadilla, me voy a despertar. Y cojo y me despierto. Ah, tienes esa habilidad. O sea, esa capacidad que me parece como... O sea, sufro un poco, sufro, sufro, sufro y de repente digo, a ver, esto es un sueño. Mis sueños siempre acaban en violencia. Yo me despertaba, ahora ya no me pasa, pero hace tiempo me pasaba que soñaba con muchísima frecuencia que se me caían los dientes. Entonces yo los escupía, pero me seguían saliendo dientes nuevos y se seguían amontonando. Entonces llegaba un momento que no era capaz de escupir al ritmo... Como una máquina de helado rota, ¿no? Sí, al ritmo que me crecían los dientes. Entonces me despertaba porque me ahogaba, pero me ahogaba de verdad. ¿Con dientes? Me ahogaba con los dientes, o sea, como que se me llenaba toda la boca de dientes y ya no podía echarlo y entonces era como de... Y ya me despertaba, pero me despertaba ahogándome de verdad. Es fuerte, claro. Estos caprietas. Bruxismo. Bruxismo total, ¿eh? No sé, no sé. A mí me pasaba hasta que usé la férula. Y luego ya me dejó de pasar, pero hubo una época, tío, que lo soñaba muchísimo esto, tío. O sea, despertaba... ¿Y a ti qué te gusta el horóscopo? No sé si tiene que ver. ¿Este no tiene un significado ese sueño? Seguro que tiene. Sí, lo tiene. A ver, Gema nuestra. ¿Alguien? Esperanza Gracia. Es que va a morir... Es que va a morir alguien de tu entorno. No, pero no se ha muerto nadie de mi entorno, nunca. O sea, quiero decir que tengo todos los abuelos, solamente me falta un abuelo. Nadie se ha muerto que yo conozca. O miedo al dentista, te imaginas. O bruxismo. O bruxismo. Sí, pues no sé. O sea, cagada de tus propios dientes, ¿eh? Sí, tío. Tremenda revelación. Sí, sí, me da mucha grima. Que yo sepa no. Ya, es que tú duermes muy profundamente. Sí, no, yo tengo una bendición. No tienes un problema. Yo tengo una bendición. Estás al borde de la muerte al dormir. Pero yo también duermo profundamente, ¿eh? Yo cuando me duermo pueden caer bombas de Hiroshima que yo no me despierto ni de putísimas coñas. Pero ni siquiera la alarma del despertador. Nos conté lo que me va a... Tengo que poner 20 despertadores en el móvil, en lo que hubo... Y desde que tuviste al niño no se te pasó. A mí desde que tuve a los niños se me pasó todo eso. Pero de pequeño, y a ti te lo he contado y no sé si a ti, en mi casa es un edificio, ¿no? En la casa de mi madre. Y hay una calle de un sentido, típica calle de barrio de un sentido, y hay otro edificio enfrente. Entonces, una noche, tendría yo igual 10 años, o sea, que vivía una compañía de alcohol y vivía en el edificio enfrente, en el primero. Y me levanto por la mañana, miro por la ventana y el edificio enfrente está quemado. Quemado. O sea, la esta negra, todo esto tal. Entonces yo me levanto, hago así, esto que flipo y le digo a mi madre, mamá, ¿qué ha pasado? Dice, hijo, el edificio de noche ardió, vinieron los bomberos, desalojaron a los vecinos y tú no te despertaste. Yo no me desperté. Tú fíjate el shock del levantante, como cuando te levantas por la mañana y ha nevado por la noche y dices, hala, está todo nevado. El edificio de enfrente, a 10 metros, 8 metros de mi casa, que mi madre estaría acojonada en plan, igual nos tienen que desalojar, y yo no me enteré. Eso luego yo, una vez tuve hijos, ya no, o sea, una vez tuve hijos y todo eso se pasó. Yo solamente dormí regular el año que el primer año, porque como leí que los bebés cuando nacen, durante el primer año, tienen todo el rato... Eso, como se dice, lo de la muerte súbita, tienen riesgo de muerte súbita, pues yo me despertaba, tenía al niño que dormía aquí, en la cuna esta de colecho, entonces yo abría los ojos y hacía, para sentir si estaba respirando o no, y ahora como de, vale, puedo seguir durmiendo. Y esto era todo el rato. Una vez cumplió el año, a dormir. Y cuando hacía... Me encanta que hayas hecho el gesto de darme a ver el dedo. Sí, 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 clásico, en otro contexto, era para sentir que respiraba. Pero seguramente, alguna vez, de casualidad, olió tu coño en una de estas. Mi niño, pero puede ser, porque veo la tele con la mano dentro del coño, con lo cual... Para la gente que nos está oyendo, Nani me ha puesto su dedo índice a oler. Debajo de la nariz, sí. Que en realidad estaba comprobando. Para comprobar si salía aire o no, entonces ya me quedaba tranquilita. Pero ese dedo es el del timbre, ¿no? Bueno, no es este más. No, todos, porque yo veo la tele así muchas veces. Ah, con las manos en el coño, ¿no? Con las manos en el coño. ¿De qué va este programa? No sé. Acabamos ya que este programa lo podíamos cortar y mandarlo a Podimo. Yo os digo que estoy cansado. Es el sueño, cómo dormir. Cuando yo estoy cansado, esto va a la deriva. Pues venga, confesiones. A ver, sí, una confesión. Tengo confesión mía y de oyente. Venga. El otro día quedé, bueno, quedé con Leti para ir al gimnasio y yo ahora vivo más lejos de mi gimnasio y llegaba súper tarde. Me pillé un taxi. Aquí no acaba la confesión, que aquí ya podría acabar. ¿Cuál es el problema cuando te pides un taxi? Bueno, porque con pillarse un taxi para ir al gimnasio a mí me avergüenza un poco. Hombre, si has quedado y estás haciendo esperar a alguien. Ya, hombre, pero coger un coche para ir a hacer deporte, pagarte un taxi. Es verdad que el momento de que te bajes en el taxi, en la puerta del gimnasio, es un poco fuerte. Vale, entonces, ¿qué pasó? Que me subí y me dice el taxista, mirándome por el retrovisor, que a currar, ¿no? Y yo, sí, voy a una reunión. Claro. Le dije que iba a una reunión. Claro, vas a hacer. Y luego, al llegar al gimnasio, le dije que parase antes para que no me viese nadie. ¿Y que tú podías ser el dueño del gimnasio? Hombre, claro. ¿O un monitor? No lo había pensado, eh. Me voy a mi gimnasio. Claro. Le tengo que levantar España. Me gustaría decir así. O sea, tengo un gimnasio de pelirrojos y que se la quedara el aire. No, pues yo me pregunto muchas veces por qué acabo en esas mentiras. En vez de decirle la verdad y decirle, mira, soy así. Pues no, huyo y miento. Esto me pasa mucho. Pero es más barato. Es mentira no hace daño a nadie. No tienes que dar explicaciones. Ya está. Es que me avergonzó decirle, voy a una hora en la que ya debería estar trabajando, porque ya sabéis que yo tengo horarios flexibles y trabajo el fin de semana por eso. Me avergonzó ir al gimnasio cuando él estaba trabajando. Eres tu propio explotador, Burke. Sí. ¿Me pasó eso? Bueno. ¿Pero no te tiene que pasar eso? Si tú luego trabajas a todas horas y no tienes vacaciones. ¿Qué hago, madre? Me encanta que hoy es como mi madre. Sí. ¿De verdad? Tienes que descansar. Tienes que decir la verdad en estos casos. Bueno, Burke, a ver. No, no decir la verdad. Que no quiero que te sientas mal por eso. Porque si es que tú trabajas todo el rato. Claro. Todo el rato. Ya, pero ¿y el taxista qué sabe? ¿Le voy a contar mi vida para que me entienda? Pues no, tú dile que vas allí a trabajar y ya está. Que tú eres monitor de spinning y punto y ya está y se acabó. Pero esa es una mentira peor. Bueno, da igual. ¿Qué más da? Prefiero mentir de la otra manera. ¿A quién le hace daño eso a nadie? A ver, vamos a la confesión. Espero que sea más fuerte porque... Uy, la he perdido. Muy bien. Este es un programa, como veis, que está muy elaborado. Ay, pero yo pensé que había hecho captura. Perdonadme, eh. A ver. Pensaba que había hecho captura. Sí, 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 sí. Esta es durilla, eh. A ver. Aunque no recuerdo, como estoy cansado, sí, ya la he contado. Pero bueno, si no lo cortamos y ya está. Vale. Soy enfermera. Sí. ¿Esta la ha contado? Creo que sí. Y a los pacientes desagradables que me dicen... Ya la ha contado, ¿no? Creo que sí. A ver, sigue. A ver, sigue. Soy enfermera y a los pacientes desagradables que me dicen yo te pago tu sueldo, qué buen culo te hace el uniforme... Ojo. Esta no la he contado. Ojo. Los que te faltan al respeto de mil maneras, a esos, los analgésicos, les llegan tarde. Y poquitos. A los que son agradables, piden las cosas por favor y son mínimamente decentes, que no pido más, les lleno la jeringa de morcina hasta el tope. Por favor, no pongas mi nombre. No, no lo voy a decir. Claro, es que esta persona está jugándose a fuerte, eh. Sí, sí, se la juega fuerte. Porque la sanidad pública debería ser justa e equitativa para todos. No, ya hay más que hacer el juramento este. ¿Cómo se llama el juramento que hacen los médicos? Hipocrático. Pero ella no es médico. No, pero ese sí. No sé cómo es la mía. Pero la cuestión, que le digan los analgésicos tarde que es que te duele y es que te va a doler un ratito más. Sí, hasta que te comportes. Ajá. Pero si no se lo dice, te ha llegado tarde porque no te está comportando. Ya, es una mentira piadosa. No sirve para nada. Ah, ya, ya, claro. Claro, pues no estás corrigiendo nada. No, está siendo para ti. Ya, para ti, para tu coño. Estás regalando algo. Que entiendo que si alguien le dice que culo te hace el informe, pues igual esta persona puede estar en nada. A ver, ¿sabes que aquí abrazamos mucho las contradicciones? Sí. Yo creo que también lo haría. Está mal. Pero, ¿qué le vas a hacer si sufres tanto? Cobras poco. ¿Cuánto trabajan los sanitarios? Cada vez peor tratados. No sé. Bueno, yo está no sé si la haría. Yo está no sé si la haría. No. No lo sé. Es regulinchis. Si alguien te toca el culo. Si a ti alguien te toca el culo, te portas igual con él. Igual hay otras. Claro, es que acuérdate de la venganza. Pero si te toca el culo igual hay otros. Igual le puedes decir a otro. Igual le puedes decir a otro. Pero, ¿atiende tú al subnormal este? Anda, que si no me voy a cargar algo. Pero que lo oiga. Si te toca el culo le podrás denunciar porque te toca el culo. Pero también. O tendrás otros mecanismos, digo yo. No sé. A ver, si yo la teoría me la sé. También es verdad que… Empatizo un poco con ella. Pero ¿cuál es el dolorcillo? ¿Tienes un poquillo de dolor y tal? Pues tampoco es tan grave. Hay plantas. También depende de la planta en la que trabajas. Claro. Tienes cáncer y estás sufriendo dolor tremendo. Pero que yo empatizo con ella, ya que ha hecho una confesión. Hombre, sí. Siempre empatizar con las clases trabajadoras. Pero gole, yo qué sé. Hay que tratar a todos los pacientes igual. Aunque sea… No tengo una opinión. No tengo una opinión formada. No es fácil, ¿eh? Es un dilema bastante… Te viene el de Vox de Castilla y León. Me duele la cabeza. Sí, pero es que tienes que atenderle. Y no sé mucho de embarazos. Ya, pero… Hay que atenderle. Igual que a los demás. Es un dilema bastante guapo, pero… Igual que a tu propio hijo. O sea, si tienes que decidir cómo repartir los analgésicos entre tu hijo y el de… ¿Cómo se llama? No sé mi nombre. A ver, si tengo dos analgésicos y solamente puede tomarlo uno, lo toma mi hijo. O sea, estoy a todo… Tienes tres. Puedes darle uno a cada uno y guardarte uno para tu hijo. No, no, no. Entonces te guardas uno para tu hijo. Pero claro, yo no soy doctora ni nada de eso. ¿Entonces? Pero yo entiendo que hay que… Pura filosofía. Estamos desarrollando aquí. Sí, sí, pero hay que atender. Había un capítulo de House una vez, que era que House, había un tío que se había autolesionado, estaba condenado a muerte, y se había autolesionado y lo llevaban al hospital, o no sé qué le pasaba. Entonces él lo tenía que curar para que luego lo matara el Estado. Entonces claro, era un… planteaba un montón de cosas de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, que nuestra labor como médico es aquí, ¿cuál es? ¿Qué está pasando? ¿Estamos colaborando con el sistema para que lo justicie el Estado? Porque, bueno, era… Hostias, es fuerte. Era así, es que House, joder, tenía unos puntos de partida de las tramas. ¿Cómo se llama el capítulo? Ah, en Anatomía de Grey hay otro capítulo. Pues a lo mejor es en Anatomía de Grey, ¿eh? Ah, pero pues a lo mejor es en Anatomía de Grey, no en House, ¿eh? Oye, perdona, la enfermera esta igual trabaja, o enfermero… Enfermera vale para masculino y femenino. Claro, claro, enfermero trabaja en una planta de dolores de cabeza o fracturas de pie, o sea que… En la famosa planta… En la famosa planta de dolores de pie. Suba a la planta de dolores de cabeza. En flor, o sea… En la planta de dolores débiles. Dolores… Dolores flojitos. Dolores subsanables. Claro. Muy bien. Bueno, haces guá, ¿no? Pues adelante, Gema. Ahora mismo estoy haciendo una sentadilla. ¿Estás intentando? Es una silla tensa. Es una silla tensa porque no te puedes confiar, porque lo mismo me caigo porque le falta una rueda. Entonces estoy haciendo sentadillas. Debo ahora los muslos, vamos. La verdad es que damos una imagen de la cadena, ¿eh? Tenemos una silla con una rueda rota, lo decimos. Falta la bola del micro de… Hay alguien que se está masturbando con mi bola, yo lo sé. La han robado por eso, para tocar mi ADN. También antes nos hemos dado cuenta de que hay una camiseta que no nos suena. No, esa camiseta del levante… Que por cierto, alguien me dijo, alguien me puso de las camisetas en Podimo, alguien me dijo, Enar, la última vez que se ha visto la camiseta de Boric, la llevabas tú en un programa de Podimo y me dices, ¿no serás tú la que se la llevo? No, no, no me la he llevado. De verdad que no. Bueno, pues esa del levante… Y la está oliendo en casa, ¿sí? Alguien la está oliendo en casa. No, pero piensa que de la última vez la tengas tú puesta y yo. Este caso es más raro, porque hay alguien que nos ha colado una camiseta del levante. Sí, tenemos una camiseta del levante… ¿Que no es nuestra? Yo creo que esa camiseta no es nuestra. Yo no sabía que no era nuestra. Yo creo que no es nuestra. Y este juega en segunda B, donde el Deport, ¿no? Ahora en segunda, ¿no? En segunda. No está firmada ni dedicada ni nada. No, no, no. ¿Esto qué es? ¿Esto quién lo ha colado? No lo sé. ¿Un levantino? No, no lo sé. ¿Hay alguien del levante en la cadena, Ser? Yo es que no tengo ni idea de la verdad. Tony, el de los chicos del maíz, es del levante. Pues igual la trajo ahí, la dejo. No, pero bueno. Era por dar un dato. Nada, simplemente es algo que esto lo hablamos el otro día, que nos fuimos a cenar. ¿Os acordáis? Bueno, me encantó. Cenar Álvarez. Y acuñamos un término que creo que podemos empezar a usar. Es verdad, es verdad. Porque para ese tipo de persona que nunca se sabe, o sea, que está ahí como en el límite, ¿no? De enseguida va a empezar a ser muy, muy facha, pero todavía está tímido. Está coqueteando, está coqueteando, sí. Que todavía no sabe si es broma o simplemente que realmente es facha, pues tenemos un término que creo que deberíamos usar mucho a partir de ahora, que es facha de leche. Facha de leche. Que además es muy como cacofónico, ¿no? Facha de leche. Facha de leche. Esta persona que ha sido como de izquierdas, como siempre hay un poco de peso, hay como tal, luego un poco de ciudadanos, pero tal, no sé qué. Y que ahora está como con el falcón. Eso es. Son los de Pedro Sánchez. Son los de derecha. El facha de leche. Son los de cristantes, sí. Sí, sí. Sí, pero aún están ahí tonteando un poquito. No, porque le da cosa. Es que el feminismo a veces, eso es ser facha de leche. Sí, sí. Es que el falcón. Es que Pedro Sánchez... No me molestan los moricones, pero tienen que serlo por la calle. Es un tipo de gente. Sí, que sabes que está a nada de ya caerse la careta, ¿no? ¿De quién hablábamos? Sí, hablábamos de alguien, pero no se puede dar un cómico. De un cómico. Esos hay grupitos de WhatsApp en los que ya no es de leche. Eso es. Hay grupitos de WhatsApp en los que ya ha dejado de ser de leche, pero bueno, está viendo a ver, ¿no? Sí. Hacha de leche. Como que de cara a la gente todavía, que no tiene mucha confianza, tal, pues puede ser todavía hay hacha de leche. La mariposa está a punto de salir del capucho. Yo cuando hay un grupo de gente que no... Yo intento no hablar... Como ya se sabe, ¿no? Yo cuando voy a los sitios ya se sabe la movida. Intento no abrumar con mis cosas de política. Pero tú haces un comentario, gente que no conozco. Yo hago así y digo facha de leche. Facha, facha. O sea, en la primera pasadita, solo con la cara, ante cualquier comentario, el que sea, digo, ¡ay, te tengo! Chicos, me tengo que bajar un momento. Sí. Que me estoy llamando del invitado. Y es que hay cola en seguridad, entonces tengo que colar. Corre, corre, corre. Antes de que te vayas, pensé que ibas a hablar de Miley. Bueno, es que también. O sea, no me da tiempo. Es que si no, el invitado me va a matar. Venga, corre, corre, que no te mate. Bueno, mira, de repente va a haber esta cabecera y un invitado en la mesa. Venga, eso es. Pues venga. Miley Cyrus, como no podía ser de otra manera. Muy bien, Gema. No hemos podido hablar de ella, pero mira. Bueno, habrá tiempo. El invitado de hoy ha hecho tantas cosas que solo se le puede presentar con frases de 060. Un hombre del Renacimiento hecho a sí mismo, inclasificable, que lo que hace no te deja indiferente. Bueno, esta va a ser una entrevista dura, esta va a ser una entrevista a Machete, a lo Ana Pastor. Entonces, la primera pregunta, Carlos, es que eres acostumbrado. ¿Eres amigo de tus amigos? No. No, me llevo mal con ello. Bueno, a ver, yo una vez le oí decir a Trueba que la vida es un camino de pérdidas. Vas perdiendo pelo, vas perdiendo amistades y creo que es cierto. O sea, que cuántas se quedan por el camino. Y no has recuperado. Pero cuántas nuevas. ¿No has recuperado alguna antigua? Mira, una de las cosas buenas que tiene no tener redes sociales es que no te pueden contactar la gente del colegio. Oye, que hemos hecho una quedada, ¿no? O sea, creo que hay gente que está muy bien en una época determinada, pero cuando dejas de tener cosas en común con ellos, pues yo que sé, la ilusión de encontrártelos un día, una tarde, estás 15 minutos hablando de recuerdos, pero luego ya basta, ¿no? No lo voy a... Sigue con tu vida. Yo estoy deseando que la gente del instituto me llame para una quedada. Hombre, es que voy a aparecer con... Qué triste. No, 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 voy a aparecer con purpurina y todo. En plan, ¿os reáis de mí, hijos? Pero, de todas formas, y luego está el desagradable tema de, hemos quedado la clase de hace 25 años, entonces llegas allí y reconoces a la mitad, porque ya empiezas a ver unas calvicies tremendas, como los cuerpos flácidos por efecto de la gravedad. Ajados. Ajados. Aguacates maduros. Aguacates ya pasaditos y tal. Y entonces, claro, tú solo tienes ojos para los demás, pero rápidamente en tu cabeza se forma el, hostia, ellos tienen que estar teniendo la misma sensación de mí. Y no me gusta a mí eso, no me gusta vivir esa experiencia. Bueno. La experiencia del paso del tiempo. Si nos está viendo alguien que te conoció en la juventud, pues que le pone el culo y se quede donde está. Bueno, eres uno de los creadores de himnos generacionales. A mí siempre me ha sorprendido muchísimo que Ojete Calor, que podía ser tu proyecto más underground dentro de todos tus proyectos underground, acabara llenando el Palacio de los Deportes. ¿Esto a ti no te flipa? Sí, sí, porque de hecho, poco antes del concierto nos vinieron a hacer unas preguntas y una de ellas era, ¿cómo se llena el Within Center? Y digo, pues es que te puedo asegurar que no lo sé. Porque somos un grupo que hace ya años que dejamos de actuar en televisión. No hacemos promoción, o sea, nuestra promoción son nuestras redes y nuestras redes tampoco son muy activas, o sea, que no estamos allí cada día colgando. Claro, porque además nosotros vamos en personajes, entonces imagínate el coñazo, Aníbal vive en su pueblo, yo estoy aquí a hacernos fotos conjuntas y tal, es imposible, es inviable. Entonces simplemente anunciamos cuando tenemos cosas que anunciar. Concierto aquí, sale a la venta tal disco, tal. Pero, pero no sé, no sé, no se hemos venido arriba. Es que hay canciones que, joder, que son 0-60, extremismo mal, viejoven. O sea, son canciones que de repente se han convertido en, son canciones muy populares para muchísima gente. Y Oje de Calón no hace música muy mainstream. Eso pensábamos nosotros. Pero mira, los Ramones supongo que empezaron igual, ¿sabes? O los Sex Pistols. Bueno, pues nosotros somos los terceros en la terna. Hoy Pablo Iglesias se ha tuiteado extremismo mal en Twitter, la ha puesto hoy. De verdad. Hoy, viniendo para acá, lo he visto, digo, pero bueno, es increíble. El otro día lo hizo Echenique. Joder, ojo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Lo que pasa, sí, lo que pasa, hay gente que tampoco, que está muy bien, porque hay gente que pilla, que yo creo que es muy evidente, ¿no? Que está hecha desde un punto de vista irónico, pero hay gente que no lo pilla. O sea, y entonces hay gente que critica, joder, es que no es lo mismo, es que machismo y feminismo no es lo mismo. Pero hay mucha política en estas canciones. Pues la que quieras ver, en principio, a lo mejor esta es nuestra canción más protesta, ¿vale? Si quieres. Pero, a ver, tengo que decir que yo creo que en la mayoría de los temas, un punto de vista intermedio no tiene por qué estar mal. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que ya se lanzan falacias de una manera, o sea, y se ponen, yo qué sé, o sea, quiero decir, no es lo mismo defender el feminismo que defender el machismo. No es lo mismo defender la homofobia que la homosexualidad, ¿sabes? No es lo mismo, o sea, tú puedes ser crítico con el feminismo, con determinados puntos que tal, pero quiero decir, ya, o sea, no puedes decir que una cosa es un extremo de la otra. Yo creo, de hecho, que la gente que lo dice, ni siquiera lo dice con maldad, o sea, creo que verdaderamente lo hacen desde el desconocimiento. Lo que pasa es que ya hoy en día, me resulta, todo empezó porque nos hacía gracia. Claro, pero es que yo creo que habéis reflejado muy bien frases de 0,60. Esa gente como que no dice, que está diciendo cosas, pero no está diciendo nada todo el rato, ¿no? Claro, bueno, las frases de 0,60 son otra cosa, las frases de 0,60 son toda esa culturilla popular que tú asimilas sin pasar el más mínimo filtro, ¿sabes? Simplemente porque lo has oído muchas veces, cuando en la mayoría de los casos es indemostrable, objetivo, o sea, subjetivo, o directamente mentira, ¿sabes? No, la dieta mediterránea es la más sana. Pero, o sea, comparada con cuáles. La natación es el deporte más completo. ¿Quién ha estudiado eso? ¿Quién ha dicho matemáticamente? Y anda que no se quedaron frases fuera, ¿no? Y anda, imagínate, yo qué sé, todas, tómate el zumo que se le van las vitaminas. Nadie ha comprobado que se le vaya una sola vitamina al zumo por no taparlo, no sé. Bueno, pues sí, a nos gusta esto, la temática popular. Pero bueno, opino de que sí que se lleva una canción de la gente que habla así, en redes sin saber mucho y dando... Eso, es que, claro, como escribió alguien hace tiempo, las redes sociales han dado la oportunidad a todo el mundo de tener un micrófono. Pero también tiene cosas buenas, ¿sabes? Porque no las opiniones de todo el mundo son, no voy a decir respetables, pero no hay que tenerlas en cuenta, ¿sabes? O sea, cuando de repente sale, yo qué sé, con la pandemia, ¿sabes? Claro, no es lo mismo la opinión que te dé un epidemiólogo que la opinión que te da un tío que la ha formado con cuatro amigos en un bar, juntando teorías de la conspiración. Bueno, básicamente no es lo mismo la opinión de Miguel Bosé que la de un epidemiólogo, por ejemplo, ¿sabes? Sí, que lo decía muy guay con el tema de las vacunas, de ha habido un alto porcentaje de gente vacunada y gente que no se ha vacunado en un porcentaje menor. La conclusión es que existen los tontos, no pasa nada. Sí, a ver, es una manera de decirlo. Oye, eres el viral de ayer, o de antes de ayer, te diría, en España. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Joder, macho. ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué ha pasado? Bueno, es que nunca en mi vida he tenido... Pero yo, lo que pasa, tengo que decir que no me he enterado muy bien, me he enterado porque me ha llegado, porque me lo ha reenviado la gente, pero yo no tengo... Qué maravilla vivir en ese mundo, ¿no? Qué maravilla. Mira, me gusta pensar que he sido la voz del pueblo, ¿sabes? De los que estábamos oprimidos ahí en las salas de cine. ¿Has denunciado una cosa que, si la quieres volver a repetir aquí para España... Sí, el puto móvil de los demás, efectivamente. ¿En la sala de cine? En la sala de cine, mi nemesir. En la sala de cine, yo lo haría extensivo, o sea, quiero decir... A la vida. ¿Apetece estar en el autobús y estar oyendo, ¿sabes? La música de tres personas que han considerado a la vez, en el mismo sitio, que su propuesta es tan apetecible que deberían compartirla con todo el mundo? Pues no, no. Entonces, bueno, es que basta ya, basta ya. Estábamos oprimidos y ahora el pueblo se levanta. Basta ya de estar en el cine, de ir a ver una película que te puede gustar más, te puede gustar menos, lo que sea, pero lo que no te apetece es tener al lado un tío viendo sus putos whatsapps. Es terrible, sí. Es que eso no puede ser, o sea, yo he pagado mi entrada, no para ver los destellos, ¿sabes? Que me lanzas desde tu móvil. Tío, si tu vida es tan rica que no puedes desconectar hora y media o dos horas, entonces no entres, te vas a tu casa, ¿sabes? Basta ya. Nos hemos levantado. No totalmente. Sí, se puede. ¿Pero has llegado a decirle algo a alguien? Sí, he llegado a decirle algo a alguien porque es que no todas las veces, no todas las veces que me hubiera gustado, porque yo soy pasivo-agresivo, entonces yo lo sufro en silencio, ¿sabes? Tú miras, ¿no? Yo miro. Miras fijamente. Yo soy de los que miro, yo soy de los que miro. Antes era la gente hablando, que también es otra, que dicen, macho, tío, es que es una pasada. O sea, no negaré que yo, cuando a veces estoy en la primera fila y no hay nadie en filas de alrededor, ¿sabes? Si voy con un amigo, pues haces tus comentarios y tal. Pero, coño, si estás rodeado de gente. ¿Quién era esa? Te calles, te callas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede? ¿Cómo? ¿En qué momento se ha llegado a permitir? Coño, pero si en la mayoría de los cines te ponen, al principio, desconecta tu móvil, no molestes a los demás, no sé qué. Y todavía hay gente que coge la llamada cuando está en el cine. ¿Qué? Coge la llamada. Sí, yo también lo he visto. ¿Coger una llamada? Sí, yo también lo he visto. Pero sin salirse. ¿Coger la llamada sin salirse? No, sin salirse y empezar, perdón, 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 y es como de, hombre, no sé. O sea, es que basta ya, basta ya. No, no. Ahora me he dado cuenta, somos legión y vamos a ir a por vosotros. Yo también soy pasivo-agresiva, pero lo digo en alto. O sea, no se lo digo, como esa persona directamente... Entonces eres más agresiva que pasiva. Sí, soy más agresiva que pasiva. Es que hay gente que no tiene vergüenza, tío. O sea, es que es increíble. O sea, tal, creo que molesto más yo que que saco la luz del móvil. O sea, que se calle, que ya la han entendido, por favor. Sí, que esa es otra, porque de repente se empieza a dar un teatro muy divertido en el cine. O sea, alguien con el móvil y entonces tú empiezas, por favor, puede bajar, por favor, puede apagarlo. Entonces ya hay alguien que empieza a chistarte a ti, porque estás hablando así. Y el que chista a su vez molesta a otro que hay detrás. Por favor, no chiste. Y de repente es un canon. Todo esto se arreglaría si hubiera grupos armados de vigilancia dentro de los cines. Igual que cuando vas a un estreno. Bueno, ahora ya cada vez lo hacen menos, pero antes, cuando estaba el peligro del copiado, y de la filtración y del pirateo de las películas y tal, cuando te ibas a un estreno, había gente de seguridad que estaba paseándose por los pasillos. A verdaderos armarios. Sí, 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 verdaderos armarios. Mirando, claro, estaba todo el mundo mirando a la pantalla, viendo la peli y tal, y entonces de repente ellos te están mirando a ti. ¿Sabes? Están pendientes de que nadie saque un móvil. Y tú consideras que eso debería ser... Ahora lo mismo, pero con un taser, ¿no? Sí, sí. Y que suelte el móvil. ¿Y consideras que debía ser seguridad privada o esto es el gobierno tiene que entrar? Yo creo que el gobierno debería entrar y tomar medidas. O sea, los militares, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, o sea, que estén ahí para cosas importantes. Claro, claro. Inhibidores de cobertura. Inhibidores de cobertura, directamente violencia física. Violencia física no necesaria. Una hostia en la puta cabeza, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú has defendido mucho la comedia ante cualquier tipo de cancelación que tiene la que se avecina. Como que se ha generado como una especie de... Bueno, no sé si todas las polémicas son defendibles, pero sí, las que me han llegado, sí, las defiendo. Sí, sí. Yo creo que la que se avecina, de todas formas... O sea, yo creo que ahora mismo, con una serie que... La que se avecina, lo que pasa es que ya tiene... Es la serie de España. Es la serie de España. Entonces, la que se avecina, los Simpsons. Hay una serie de ficciones que ya tienen suficiente apoyo como para que las polémicas que van generando les van resbalando. Y al final, puede más las raíces que han echado que cualquier otra cosa. Pero creo que una serie que empieza hoy en día lo tiene muy complicado para tocar determinados temas desde el humor. Porque además estamos acostumbrados a hacer poca... O sea, a no leer entre líneas, ¿sabes? Si tú ves determinados monólogos de Ricky Yerbe, ¿qué vas a decir? Joder, es que es xenófobo este tío. Está contando que ha adoptado un niño negro y lo ha puesto a trabajar en una mina... Coño, pues ese es el chiste, ¿sabes? Decir burradas a veces es lo gracioso. Y está más penado desde la comedia que decirlas en serio, ¿tú crees? Hombre, hay infinidad de temas que puedes tratar... No se me ocurrió un solo tema que no puedas tratar desde el drama. Ahora, te puedo decir toneladas de temas que sería impensable tratar desde la comedia. Toneladas. Y creo que está igualmente licitado. Yo también, ¿eh? Yo abogo mucho por el... O sea, primero, por diferenciar la ficción de la ficción, por supuesto. Luego, por hacer una lectura correcta... O sea, últimamente hacemos un análisis muy básico y nos quedamos en las palabras. Entonces, quiero decir, el peligro no es decir mariquita en un chiste. El peligro es el contexto o el no sé qué. Pero te diré que incluso creo que el tipo de humor con el que yo no conecto, porque me parece más rancio, porque me parece verdaderamente homófobo, porque me parece caduco o lo que sea, sinceramente creo que también debe estar permitido desde un punto de vista legal, hablo. ¿Por qué? Porque aunque a mí haya chistes que no me hacen gracia, creo que lo contrario es mucho más peligroso. O sea, empezar a prohibir y a decir de qué se puede hacer chistes y de qué no, me parece... me parece... mal. O sea, tú, por ejemplo, hay cosas que puedes decir vestido de ojete calor y no las dirías como Carlos Arecea. Hombre, pero vamos, es que yo no... Es que en los conciertos decimos unas barbaridades, decimos auténticas burradas, que afortunadamente conectan con el... O sea, son cosas que solo se pueden dar... La comedia... La comedia tiene distancias también. Entonces, cuando tú estás en una sala, compartes muchas cosas con la gente que está allí contigo, que sin embargo no funcionarían si las hicieras en televisión, por ejemplo. Claro, total. Entonces nosotros, ya te digo, hemos dicho verdaderas burradas. Hombre, de hecho, hacéis subnopop, que ya de por sí el término es... Es un término que nos inventamos nosotros porque nos parece... Había mucha gente, ¿no? Los puristas... O sea, ¿hay algo peor que un purista? No. Solo un purista es peor que la gente que enciende el móvil en el cine, en mi opinión. El club del monóculo. Pero bueno, el club del monóculo. Entonces, bueno, hay mucha gente... Esto no es música. Y también me dicen, bueno, pues no te preocupes que no es música. Esto es otra cosa que hemos hecho nosotros. Subnopop. A nosotros nos parece que había pioneros de antes. El tontipop existía ya antes, ¿no? Bueno, pues no sé, llámalo como quieras. Nosotros nos inventamos nuestra propia etiqueta para no insultar a nadie, ¿sabes? Y para quedarnos nosotros a gusto, ¿no? Etiquetándonos nosotros los primeros. Pero sí, sí, claro, desde el personaje puedes decir auténticas barbaridades. El otro día hicimos apología del fascismo en el último concierto que vimos en Málaga. Apología del fascismo, del populismo, de la demagogia, de la gordofobia. Apoyamos todo. Todo lo que nos pareció, todo lo que nos iba surgiendo. Sí, nosotros mismos en el show nos permiten cosas porque son nuestro público y entienden dónde están. Hombre, pero decimos autodiarlo en otro contexto. Porque compartes un código. Pero tú, por ejemplo, ¿qué has hecho? Comedia underground, ¿no? Del principio de la chanda y luego lo más mainstream del mundo, eso tú estás capacitado para explicarnos bien la diferencia entre los dos lenguajes y las maneras que... Pues sí, básicamente la diferencia es que unas cosas las ve muy poca gente y generalmente comparten tu sentido del humor, aunque también te digo que son talibanes de otra manera. O sea, cuando eres un programa de culto, lo que quiere decir es que le gustas a muy poca gente, pero esa gente es muy radical, es muy radical. Y comparten tu humor. O sea, con ellos el problema no es decir burradas, con ellos de repente el problema es pasarte de un canal como Paramount Comedy a la dos. ¡Vendidos! Sí. Además, a la dos, ¿eh? A la dos, ¿no? O sea, capitalistas. Capitalistas. Radicales. O de repente, creo, cuando estábamos en Muchachada. Nui, o sea, cuando ya pasamos a la dos, yo recuerdo que la crítica siempre era la misma y era, el último programa que se había estrenado, era cuando había foros, ¿os acordáis? Ya es que no sé si hay foros ya, como yo no soy tampoco internet. No, ya está en Twitter, pero... Claro, pues eso, ya no hay foros, pero antes había foros y entonces, último programa, y entonces la gente empezaba a escribir. Vaya una mierda, no me ha hecho nada de gracia, esto es horrible, van de capa caída. El que era gracioso era el de la semana pasada. Pero eso ocurría cada semana. ¡Oh, Dios, vaya bucle! Es increíble, porque Muchachada Nui fue, era lo de antes, pero mejor hecho. O sea, es una de las transiciones del humor. Y yo no diría tanto, incluso. Era una de las mejores transiciones que se hizo en la comedia, que era lo de antes, pero estaba mucho mejor hecho. Y sin embargo, pues no, no terminó de... Pues, no, 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 luego, o sea, el cómputo general fue guay, porque creo que audiencia fue bien, luego al final, cuando ya pasa un tiempo, a todo el mundo le gusta y tal. Donde no fue peor fue en Museo Coconuto. Ahí sí que nos dieron más hostia. Pero veis, de nuevo, fueron los talifans los que... ¿Dónde están los sketches? ¿Sabes? Esto no nos gusta. Y no te parece que a veces se abusa de... En defensa de la libertad no nos dejan hacer humor, ¿no? O en contra de la libertad no nos dejan hacer humor. Al final todo el mundo hace los chistes que quiere, la gente los critica cuando quiere, a los que les critican, les critican cuando quieren, y los únicos que van a juicio son los que denuncian abogados cristianos. Nadie más. Bueno, no, no siempre. O sea, por ejemplo, David Suárez, no le denunciaron de abogados cristianos. Eso es verdad. O sea, quiero decir, ahora mismo me parece que hay una serie... A esta chica transexual que hace unos años hizo un tuit sobre Carrero Blanco. Sobre Carrero Blanco, o sea, quiero decir, que estamos hablando de un chiste que ya se había publicado en libros, que había salido y tal, tampoco la denunciaron a abogados cristianos. O sea, quiero decir, hay una corrección política, hay una corrección política que yo, que me considero de izquierdas, sin embargo, creo que viene mucho más desde posturas de izquierdas y que yo no comparto, ¿sabes? Y, bueno, yo creo que está bien decirlo. O sea, por supuesto, esto no quiere decir que todos los chistes te tengan que hacer gracia. Esto no quiere decir que compartas todos los sentidos del humor. Que no quieras meter en la cárcel al que lo ha hecho. Esa es la historia. Ni siquiera pone una denuncia. Pues es que viene a ser lo mismo. El hecho de que se pueda admitir a trámite, hostia, me preocupa, porque en la mayoría de los casos queda en nada. David Suárez lo ha pasado regular. David Suárez lo ha pasado regular. Y David Suárez, yo escribí una cosa que yo decía, o sea, las consecuencias del chiste de David Suárez, tiene que tener consecuencias. Es decir, porque si yo mañana trabajo en la cadena SER y me dedico a hacer chistes del hijo del dueño de la cadena SER, ya sé yo que me van a echar. Y todo el mundo admitiríamos que a mí me echarán porque como eres tan tonto de hacer chistes. Ahora, si haces chistes de otra cosa y te cae, pues, chico, admite que te tiene que caer. Porque te tiene que caer. Otra cosa distinta es que te denuncien, que vayas a la cárcel, que tengas consecuencias penales, que tengas que estar acojonado. Eso no puede entrar en el debate. Yo creo que quitando esos casos, al final, que te caiga una serie de críticas es parte de la libertad también, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa? Que antes las críticas se pueden convertir en linchamientos y los linchamientos tienen consecuencias. Por supuesto. Entonces, ¿dónde acaba? O sea, yo tengo, yo ahí reconozco que no lo tengo. Bueno, primero, que quede claro, todo lo que estoy diciendo lo hablo descendiendo la ficción. Claro. O sea, yo creo que desde la ficción estamos legitimados para decir lo que nos dé la gana. Quiero decir, esto no justifica un discurso político xenófobo, ¿vale? Yo hablo de la ficción. Sí, un chiste es ficción. Hablo de un chiste, hablo de un tuit, hablo de una película y hablo de un monólogo que vas a ver y qué tal. Y luego, claro, es que la diferencia esa que marcáis para mí es la clave. Pero cuando, o sea, últimamente también nos gusta ponernos una máscara moral y nos gusta sumarnos a una serie de tribus porque eso nos hace sentir fuertes. Entonces, lo que antes era una crítica o una opinión o un no sé qué, cuando de repente se convierte en dos millones de tweets de gente que tiene perfecto derecho a expresar su opinión, aunque a veces sean términos muy agresivos, eso tiene otras consecuencias. Y que te juzga a ti, no a tu chiste. Y te juzga a ti y además te juzga de manera literal porque, como os habéis dado cuenta, la ironía ha desaparecido del lenguaje del humor. Cualquier cosa que digas te retrata literalmente. Y claro, esto me preocupa porque en qué momento, o sea, dónde está la línea entre que la gente pueda expresar su opinión sobre tu chiste y que 5.000 personas retuiten que eres un criminal, que deberías estar en la cárcel, que no sé qué. Y luego esto tiene repercusiones también laborales, profesionales. ¿Dónde está el límite? Pues no lo sé, no lo sé, pero me preocupa que no lo haya también. Complicó, y la exposición pública cada vez se hace más difícil. Y consecuencias serias, tío, porque yo el otro día me dijo Terzi que habían colgado un vídeo mío de aquí de Buenismo en Twitter. Yo pensaba que esto, yo me he quitado Twitter también, ya no lo tengo. Pensaba que se me había pasado. Cuando vi el pantallazo empezó el corazón. Bum, 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 bum. Y yo, quítalo, quítalo, quítalo. Le dije, si te dicen algo de la SER, le dices que he sido yo. Digo, pero quítalo ahora mismo. O sea, que se empezó a sacar la boca y todo. Es como, hostias, o sea, qué puta locura, ¿no? Llegar hasta ese punto. Sí, sí. Y claro, entonces, lo que pasa es que, qué debate más interesante, ¿no? O sea, quiero decir, yo estoy en mi casa y tengo derecho a decir que tu chistes es una mierda y que tú deberías estar en la cárcel, no sé qué. Sí, tiene derecho las 5.000 personas, pero claro, toma otro cariz. O sea, de repente es un ajusticiamiento público. Entonces, ¿qué hacemos? Es difícil. Porque, no sé, no sé. Es un tema que me parece muy interesante. Bueno, en cualquier caso, pero pegarle una hostia en la puta cabeza al que enciende el móvil en el cine... No, pero eso es otra cosa. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y además te pega uno, no 5.000. Claro, una hostia de un militar y ya está. Estamos todos de acuerdo. De acuerdo. Quería, quería... No, es que estaba pensando en decir que quería pedir disculpas por haber metido a los terroristas en la misma... ¿Pena de muerte para los asesinos? No, pero para esta gente sí, joder. Pero claro, seguro que va a haber algún mongolo que va a decir, lo hice en serio. Pues eres mongolo, chaval. Eres mongolo y bastantes problemas tienes. Aquí está mi cámara. Muy bien. Pues para ti, chaval. Para ti que estás muy aburrido en tu casa y estás deseando sacarle punta a cualquier cosa que diga alguien a través de las ondas, esto era para ti. Ahí estamos. Venga, nada, que tienes planchado. Mira, solamente hoy, igual que se puso antes para la entrevista de Carlos Alecés la canción de Flowers de Miley Cyrus, teníamos que haber puesto la canción de la sesión 53 de Gizarrap para arrancar esta sección. Porque, bueno, están Miley Cyrus y Shakira buscando como lo que hace el botón de deschupar, porque la vergüenza ajena está siendo fuerte, ¿eh? O sea, están como... Qué pena que no exista. ¿Pero qué ha hecho Shakira? Ah, es una broma. Hostia, tío, por un momento he dicho, Burkens, me lo estás diciendo en serio porque hay que cortar y ponerte a la canción. Vale, vamos a ver. Fíjate que además, bueno, vale, para quien no lo sepa, porque a lo mejor hay una persona despistada. No, no, no. Shakira ha hecho una canción con Bizarrap, la sesión número 53, donde le ha dicho un par de cosas a Piqué, porque recordemos además que lleva ya tres canciones. Hizo Te Felicito, luego hizo Monotonía, que me encanta, porque Shakira arrancó diciendo, no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Luego alguien le pasó la canción de Rata de dos patas de Paquita la del barrio y dijo, ah, no, no, espérate, que yo lo que quería hacer realmente era esto. Oye, ¿tú sabes que Rata de dos patas la escribió un señor y que era contra otro señor? A ver, pero se la escribiría para Paquita la del barrio, ¿no? Sí, que la decía ella, pero que el señor que la escribió era un señor que se la escribía para meterse con un presidente del gobierno o algo así. Ah, ¿no es una por una infidelidad? ¿En serio? Lo leí el otro día y me quedé blanco. Hostia, pero yo creo que a lo mejor ahí no sé. No, que luego yo creo que luego eso, todas las canciones adquieren el significado de la gente que las escucha, ¿no? Pero como que el origen la escribió un tío, que se la escribió a ella, y que era contra el presidente de México, algo así. Hombre, de hecho ha sido increíble que la propia Paquita la del barrio ha hecho un vídeo diciéndole a Shakira que tiene todo su apoyo, que tiene casa en México. O sea, bueno, ha sido como un momento realmente increíble. Tío, pues mira, como también Miley Cyrus, aunque no voy a hablar de ella, pero bueno, ya lo digo porque es que ha sido un día una y al día siguiente la otra, como también Miley Cyrus ha escrito una canción que es increíble, que es Ante la duda tú la sugar, versión canción, que es diciéndole a su ex marido, Lian Hemsworth, el malo de los Hemsworth, diciéndole, porque él le dedicó una canción que se llamaba When I Was A Man, yo tenía que haberte comprado más flores, tenía que haber sido más atento contigo, y entonces ella le ha hecho una canción en la casa donde él le fue infiel 150 millones de veces, diciéndole, mira mi ciela, yo me puedo comprar mis flores, yo me puedo hacer todo, es más, yo me puedo hacer la sesión 54 de Bizarrap sin Bizarrap. Y aquí estamos llegando al número uno. Bueno, entonces tío, yo sí que también me he parado a pensar, en plan de, madre mía, tú fíjate que el discurso general normalmente suele ser que las mujeres cuando consiguen a un hombre le quieren cambiar, pero es que poco se habla de la cantidad de veces que tíos salen con tías que son la bomba, pizpiretas, talentosísimas, con un brillo especial, y luego se pasan toda la relación intentando cambiarlas, intentando apagárselo, porque además estos días de Lian Hemsworth sí que lo haya visto, de un montón de veces que cada vez que en las alfombras rojas y tal, Miley Cyrus se ponía a hacer de Miley Cyrus y él, que se ponía negro, si es que se le veía en la cara, en plan de que no lo, que no, espera que se me está cayendo el micro, ¿no? Que no lo podía soportar, de Shakira no lo había visto, pero estos días han empezado a rolar un montón de vídeos de ella haciendo el corazón a la prensa, no sé qué, y Piqué haciéndole, ya, que es como de, de verdad, si tú ves que alguien que se supone que te quiere se avergüenza de la forma que tienes de ser, no es ahí. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, antes de entrar en materia de la canción, yo tengo que decir que además creo que ya lo dije en este programa, nunca probé la relación de Shakira con Piqué, Shakira estaba preocupadísima porque yo no he aceptado esta relación, porque, tío, de verdad que lo pienso que ¿por qué sales con un futbolista? Como de que yo puedo entender que alguien salga con un futbolista por dinero, pero si tú ya tienes dinero, ¿por qué sales con un futbolista? Si hay un montón de profesiones. A lo mejor no era por dinero. ¿Entonces por qué es? Porque le gustaría... Esa es mi pregunta. Son 12 años y críos y la de Dios, le gustaría el chaval, digo yo. Mira, no sé, o sea, bueno, es que siempre me ha parecido un gilipollas, la verdad que ahora se está quedando completamente retratado, pero bueno, o sea, vale. Vamos a por ello. La primera cosa de la canción, ahora hay un montón de voces hablando, que además la comparan mucho con Miley Cyrus y me da un poco por el culo, en plan de Miley lo ha hecho bien, ella lo ha hecho mal, como de Miley ha sido más elegante, ella menos. Incluso vi una columna que hacían de Shakira que se llama Shakira Verdulera Deluxe, que es como de... bueno. Lo primero, cualquier persona que piense que lo que ha hecho Shakira es una salida del tiesto, no ha escuchado a Shakira en su puta vida, porque Shakira tiene una carrera profesional labrada en el despecho. O sea, todas sus canciones son sobre... O sea, Shakira es una persona que tiene... O sea, como experta en Shakira porque me gusta mucho. Shakira es una persona que tiene el amor romántico metido hasta los tuétanos, lleva toda la vida buscando un príncipe azul, y de hecho todas sus canciones, que aquí me ha apuntado varias, todas sus canciones son... Sin ti me muero, que estaba pensando... Bueno, desde luego el disco de Dónde están los ladrones, y el de servicio de lavandería, esos dos son una oda al amor romántico más tóxico y al... Si tú me dejas me muero, esta con la que te has ido es una pedazo de cerda. O sea, que estoy pensando la canción de... 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 Joder. La de si te vas. La de si te vas, si te vas, si te largas, el cielo, sea la gris. Hay un momento que empieza a decir cuando la tía veas que se lava mal los dientes, cuando le salga celulitis, cuando no sé qué. O sea, que Gelo empieza a decir así, es como de... Ya volverás cuando suceda todo esto. Pero luego es que encima hay una canción que es de servicio de lavandería, que es la de tango, que es la de... Te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios, que dice que el cielo y tu madre cuiden de ti, mejor será mejor sin ti. En esa canción, en el videoclip, es un tío que la está mareando, que no le termina de decir si quiere estar con ella o no, y de repente aparece en un barco una rubia increíble, y va a Shakira y le pincha las tetas. Luego los coge a los dos, los engancha a una rueda y la rueda la lanza, con lo cual el videoclip acaba como que les mata, porque los tira al infinito. Y es como de... O sea, toda la carrera de Shakira ha sido así. Y luego canciones de... Sin ti no voy a hacer nada, que estaba pensando en la de... Sabe... Joder. De servicio de lavandería también la de... Sabes que estoy a tus pies contigo, mi vida. Pero que las frases son de esas, de estoy a tus pies, tal. Estaba pensando en la de la pared, la de después de ti la pared, no me faltes nunca, debajo del asfalto y más abajo estaría yo sin ti. O sea, que toda su carrera es así. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Como decía Julieta Venegas, si no quieres que hablen de tu relación, no te lies con una compositora. O sea, y más una compositora que lo único que ha hecho es hablar de amor y de desamor. O sea, si eres intolerante a la lactosa, no te tomes un colacao. Es que... O sea, es que esto es absolutamente así. Vale. Voy a más. También te digo, cuando empezó a salir con Piqué, le dedicó 800 millones de canciones. Esa es que está la de... La de me enamoré, tal, que lo que decía es de me encantan tus ojos, me encanta tu sonrisa, quiero tener 10 hijos contigo, ¿podemos empezar por un par? Es como de, cariño, ¿qué te creías que iba a pasar? Otra cosa. Hombre, creo que esta canción es importantísima porque tiene una frase que ya se ha repetido mazo, que es la de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, que se va a convertir, si no se ha convertido ya, en un hito. O sea, creo que dentro de unos años la gente dirá esta frase y habrá personas que no sepan ni de dónde ha salido la frase porque ya va a estar allí y yo creo que este es como lo importante de esta canción, que por eso es lo que decía antes de lo de que la comparan con Miley Cyrus y tal. Hay una cosa que me jode mucho, que ya he hecho mil secciones hablando sobre eso, que es lo que molesta cuando nos salimos de los roles. Si haces una canción llorando por seguir con la propia Shakira inevitable, eso está bien. Le paso a Rosalía también. Hago el mal querer y está genial, a todo el mundo le encanta. Ahora, cuando hago las canciones en plan moto mami, moto mami, entonces, luego ya cuando escucha la gente del disco todo el mundo está mal de acuerdo en qué es la hostia, pero de primeras es como de uf, esto no me gusta y con ellas pasa igual. Hace Miley Cyrus la canción, que es una canción increíble, un temazo, pero ¿por qué no tienes que comparar con ella? Y es como de claro, es que ya se ha salido del tiesto. No, ya no se ha salido del tiesto, ya lo que ha dicho es mi coño por delante. Y tú, no me vas a poder joder, ni tú ni nadie, porque yo soy la puta Shakira. Y es como de, y esto es súper fuerte. Y para mí, el cambio de paradigma que lo hemos hablado muchísimas veces es el de que te dejan y como los poderosos siempre son ellos, tú te tienes que callar porque si no encima, vamos, te dejan o te hacen daño de esta manera, porque también es verdad que hay gente que muchas veces le dejan y se pone loco sin ninguna razón, pero que aquí entiendo que hay una razón de peso. Y es como, claro, ya sale a decir, yo no me voy a quedar en mi casa llorando. O sea, yo puedo perfectamente decir que tú eres un puto gilipollas y a mí no me toca los cojones nadie. Y encima los futbolistas y el fútbol, que son como el, la representación máxima del poder, de la masculinidad y de todo esto, recordemos que hemos visto pancartas de Shakira es una puta en un montón de campos de fútbol y de repente ella, tío, rebelarse contra todo eso y decir que no me vas a dejar tú mal, que yo ahora voy a hacer una canción que lo va a escuchar todo el mundo y además cada vez que salgas de fiesta vas a estar cagado por si suena la canción y ves a todo el mundo bailando esta mierda que te he dedicado a tu alrededor y ya está. Porque, tío, ha habido un momento que me lo leí además en el libro de Liv Strongies que le voy a pasar parte de mi salario porque me ha dado como muchísima información. Claro, ya te explica cómo durante mucho tiempo las mujeres cuando el patriarcado ya te había despojado de poder trabajar de heredar de cualquier tipo de independencia cuando la sociedad te tenía completamente infantilizada tú lo único que podías hacer para negociar era utilizar tu cuerpo. Por eso está esta cosa que estuvo instalada durante mucho tiempo que era no fue yo contigo hasta que no te cases conmigo porque no tenías otra manera de subsistir. O sea, era con lo único con lo que podías negociar. ay, que se me está escuchando. No, es que le das es que das con el aro el aro da en... Joder, espérate un momento. Pero es el otro, el otro. A ver. El aro da en el micro que por otro lado... Ya, eso. Que era como lo único que teníamos. Entonces por eso muchas veces se dice ahora claro, es que ahora la gente de ahora no aguanta nada en pareja y es como no, hombre, no. Es que antes teníamos que aguantarlo todo porque no teníamos absolutamente nada. y es como ahora que siguen diciéndonos cosas para que sigamos continuando con ese rol de que es el poderoso y tú la sumisa que hemos oído hablar por ejemplo mil veces de sugar dadis y es como no, no, las mujeres no queremos sugar dadis, las mujeres queremos igualdad salarial y entonces ya me lo pagaré yo las cosas. Entonces, esto es genial y por eso esta frase es tan increíble porque esto hace que las mujeres puedan tener relaciones entre iguales y sanas en las que tú ya no estás con un hombre porque le necesites sino porque verdaderamente te gusta y entonces él también se tiene que esforzar en gustarte porque si no tú ahora ya como no le necesitas no tienes que estar no tienes que estar ahí entonces como de claro las mujeres ya no lloran las mujeres facturan y no hay mejor pañuelo para llorar que una buena cuenta bancaria entonces aunque a ella la han puesto de clasista y de todo que también lo he leído por decir esta frase ¿qué quieres que te diga? Yo creo que más clasistas creer que estén las mujeres limpiando culos y bebés y teniéndote que pedir a ti 20 euros para ir a hacerte las uñas o ir a la peluquería además de bastante jeta para no tener que esforzarte en nada con la relación eso por un lado y luego por otro con lo importante que a mí me parece esto decir y después de tres canciones que le ha hecho que ha sido poco sorora porque en dos en dos frases haya nombrado a la chica tío sinceramente ¿está mal? sí o sea que a mí me hubiera gustado que hubiera hecho frases del tipo mi vida ¿tú ves cómo ha acabado lo mío conmigo? pues prepárate porque en tres años te va a tocar la misma o sea que hubiera sido muchísimo mejor eso sí pero también te digo que también es un poco lo que hablábamos antes en la entrevista o sea stop ya socavar la libertad de expresión de las mujeres porque lo que no puede ser es que en nombre de es que lo que ellas dicen sí me importa y lo que ellos dicen no al final nosotras tengamos que estar siempre como midiendo absolutamente cada una de nuestras palabras que no podamos medir o sea que no podamos como mostrar nuestra rabia y tal yo tengo clarísimo que ante una infidelidad la culpa es siempre 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 del que tenía el compromiso con la otra pareja ahora también entiendo que no es lo mismo follarte a una persona en un hotel que en una casa y si tú estás un montón de un montón de años entrando en una casa de una persona metiéndote en su intimidad y comiéndote su mermelada y es la casa de la puta Sakira de alguna manera sí que te estás arriesgando a que llegue un momento en el que te nombre esto independientemente de lo que ha pasado y que por supuesto pienso que la culpa es de Piqué pero yo puedo entender que ella sienta rabia contra esa persona y al final siempre se habla de separar el autor de la obra que es importante que los artistas puedan tener libertad pero en el momento en que una mujer pone el coño encima de la mesa entonces había que tener decoro y había que preocuparse por los niños ¿tú te crees que no se preocupa por los niños? ¿quién se va a llevar los derechos de la canción? pues los niños bueno yo espero que Hacienda la Hacienda Pública Española hombre eso además sí que no hay que hacerse la bruta ciega sordomuda las mujeres facturan y las mujeres pagan Hacienda pero vamos que es como es que eso clarísimo y luego también creo otra cosa también creo que detrás de todo esto que hay de que las mujeres no hagamos estas canciones es porque saben que nosotras somos infalibles haciendo canciones de despecho es como de no solamente esta que me haya puesto la de Paquita la del barrio pero tenía más tenía Rocío Jurado con ese hombre Badguial con Zorra María Dolores Pladera que le decía a su ex que no valía nada en devuélveme el rosario de mi madre es como de nosotras somos las mejores no hay canciones como las nuestras hablando de despecho Rocío Jurado lo acabo de decir en ese hombre sí sí o sea que es como al final esto es lo que hay y ya y para acabar una red flag fortísima ahora mismo son los tíos que se están poniendo en contra de Sakira o sea además me está recordando esto como lo que he dicho de la columna de Sakira verdurera deluxe a cuando los hombres empezaron a hacer en el confinamiento columnas del sálvame pues esto ahora me parece lo mismo en plan de mira tú no has escuchado a Sakira en tu puta vida y estás ahora poniéndote a decir que si los niños que si no sé qué que si no sé cuánto estás comprado un casio la semana pasada tú eres un gilipollas entonces con estas personas lo que no tenéis que hacer es acercaros nunca jamás y luego otra cosa también que decía mucha gente bueno pero es que la diferencia con Sakira de cuando lo hacen hombres las canciones de despecho es que Sakira se ve quién es oye perdona Maluma hizo Hawaii que iba dedicada a Neymar cuando Julio Iglesias hizo Hey que iba dedicada a Isabel Pressler o sea que hay como millones de canciones Romeo Santos que ha basado absolutamente toda su carrera también como Sakira en decir que los novios que tienen ahora sus ex novias son personas aburridas que no saben follar y que sus ex novias por supuesto que se acuerdan siempre de él cuando están con ellos y es como hombre claro que se sabe quiénes son las personas lo que pasa es que lo que os molesta es que una mujer se ponga de pie y atente contra vuestra posición social pues va a seguir pasando ya está viernes 20 de enero faltaba eso entradas a la venta Fuerteventura os quedemos ahí nos vamos de fin de canario amigos nos vamos de fin de canario estoy sudando es que llevo la sudadera del pinky y he estado 20 minutos hablando sin respirar bueno pues ahí está hasta aquí un hermoso ¿no Burk? que eres el presentador si, si es que yo hoy no me apetece hablar ya está y puedes reconocer a mucha gente que antes ni siquiera vi viva la gente no me apetece no me apetece la vida no me apetece pues ahí está yo